Hola panas, les presento un nuevo mapa con la temática de Brawl Stars para armar tremenda batalla campal. Esto va perfecto si ya te aburriste de los mapas que están en Among Us acá les enseño un tour rápido. Modo Flash activado. Shhh, aquí está como jugarlo. Solamente siga la flecha y si te pierdes en un paso vuelves a ver. Es muy sencillo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!